Jodido, me estoy cagando eh, me estoy cagando pero literal ¿Dónde es que ya estás, no? Porque hay flechas de mierdas en el agua, estoy cruzando, tío ¿No me voy buceando o algo? No sé dónde estás, tío Me estoy jodiendo, jodido, ¿cómo salgo al aire? ¿Cómo? ¿Sal para arriba, gilipollas? No, es que no tiene fuerza, no tiene fuerza, ni malo ¡Ah, no te veo ya! ¡Qué puto primo, tío! ¡Sácame del agua, hijo de puta! Que no tengo fuerza, no tengo fuerza para nada, tío No tiene fuerza para nada, bicho ¡Cabrón, te voy a morir! ¡Voy a morir, me cago en la puta! ¡Cabrón, me jodas, tío! ¡Ah, increíble! Dios, qué puto primo, loco ¡Cabrón, qué puto filipollas, este! Quítame la puta mierda, jodido ¿Lo de todo? Sí, loco ¡Estás polla, jodido, este juego! Estoy rodeado de bobos